Me la doy y me la voy a dar. ¿Por qué le vas a dar? Porque me estaba subiendo. Porque me empezó a pitar. Yo lo único que sé es que yo vi un celaje azul oscuro y otro celaje azul clarito. Por lo menos me la tapó la bota. ¿Viste la mosqueta por qué no viste a tenerlo? No. ¿La de Farmer? Ah, sí. Ah, a ver, ¿qué te vas a dar la casa? Ah. ¿Te vas a caer el bastón de la tarea? No. Es que esa casa no me tienta. Está el de gel, el otro que yo había visto en Kaizen, ese sí. Pero para qué así yo tengo mi propio Wilson. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Id slo, porque no te vas a la vez. You're actually... Ah, me estiré con el chico. No, no me say I was to you to. You are such a peepingthom. No, no? A peepingthom. ¿Qué? ¿Me he ido? ¿O qué? ¿Tú vas a pegar el duro? No, porque eso te todo es, Jesús. ¿Quién está ahí? Adivina. Te voy a dejar sola. Te voy a dejar sola y cuando venga Lulú, lo que viene ahorita está sola. Me llamo hoy quien soy yo.